¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ángela Aguilar ha tenido la suerte y el talento de poder asistir a prestigiosas galas de premios. La última fue a Premios Juventud 2022. Sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa cuando la joven cantante reveló que artista fue por quien se emocionó más por conocer o ver. Por eso hoy te presentamos, Ángela Aguilar revela lo celosa que estaba de este artista en Premios Juventud 2022. La semana pasada se dio a cabo Premios Juventud 2022, por lo que Ángela Aguilar no solo desfiló por la red carpet, sino que también ofreció un gran performance. Sin embargo, su agenda laboral no terminó ahí, ya que al día siguiente concedió una entrevista a Univisión, siendo cuestionada acerca de qué artista le emocionó conocer. Eres una artista muy conocida, pero siempre siento que queréis conocer a otros artistas o que te sorprende cierto artista. ¿Qué artista dijiste anoche? ¡Ay, está ahí! Cuestionó el chico, a lo que Ángela se quedó pensando algunos segundos para luego responder. El gordo. Por lo que el entrevistador, algo confundido, expresa. A tu perro. Sin embargo, la intérprete de Dime Como Quieres explicó que durante los Premios Juventud le pidieron permiso para llevarse su pug a diferentes lugares de la premiación, y así poderle hacer una sesión de fotos. Pero el gordo me sorprende porque de verdad es un rey, todo el mundo lo ama. O sea, ya viste que hay como fotos que te tomas en los premios, ¿no? Que tienen como diferentes backdrops. Pues básicamente me dijeron, oye, tenemos que llevar al gordo porque le queremos tomar unas fotos. Relató una Ángela muy indignada, agregando al gordo y a mí no. Por otro lado, cabe destacar que ha sido la misma Ángela quien ha revelado que no le ha impresionado conocer artistas, e incluso no suele ponerse nerviosa cuando le toca cantar en frente de grandes estrellas. Estaba en Person of the Year y no estaba nerviosa de que iba a cantar ni de que René de Residente estaba literalmente en mi mesa. Ni que Vicentico estaba en mi mesa. Ni que volteaba y ahí estaba Lili Estefan. Y luego volteaba y estaba Sofía Carson. Con todos fui muy cool. Saludé muy bien. La verdad, los admiro como artistas. Pero no es algo que diga, oh my god. O sea, me voy a desmayar en este momento. Reconoció Ángela. Así que parece ser que el único artista que suele impresionar a Ángela es el gordo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.